Musumani Musumani tarawile, utese usumani niminyoani Musumani tarawile, utese usumani niminyoani Iyawantimogopolo, nineke lente, enyogo usoro mandi enyogo tesoro Usumana tarawile enyogo tesoro Uubana, uubana, uubana sa Usumani nyongosoro mandi enyogo tesoro Uubana, uubana, uubana sa Lailailala mamadura sunula Tanumi masaye, masamiya Ketmini isu nyongoni ujaranela Alanichi, fama elanichi, nini isu ga nyongoni makuya Adunani diwunche, adunani malo yache Idoni makuya nila Mbamako sosara warikacha Usumana yodo ni tagabonga Mbamako kilinigi warikacha Usumana yodo ni tagabonga Nyeye panadwa ke, ayu ne furake Nye paye panadwa ke, ayu au furake Nye madangila Danti soro, odiasi isu la Usumana yodo ni tagabonga Nye jodo ni tagabonga Nye jodo ni tagabonga Nye vidi nafasa Yaveni maa, yaveni maa, yafamwa Nye vidi isu la Múñonisabali, ubinga isula Yere majigui nebi isula Donola, ayenewele Agumamadú, ibe misisa Nego miso, agon sorongasú Agu alinibisori asú Nego isuma, momi sorigasú Nese rata, nene isuma nabena Ayewaridine ma, kuhini tae Kadowedi, bongatondi ali, mamibama Usuma nadei, mogo ojigitubo Isuma nateifei, mogo veregata Odese usuma nidei ni manye Agawarimi, mijurula Ovi mogo chama nga senge uba Usuma nako, kadejero beko Kadimogo, shikele, wari gama Odese usuma nidei ni manye Usuma nako, kalevi alanyimi Usuma nako, kale magoti dununya la Alara jenina tige dununya tige fensa Nese rata, nene isuma nako, kadejero beko Nese rata, nene isuma nako, kadejero beko Kadejero beko Usuma nako, kadejero beko Kadejero Bologu, nene isuma nako, kama, kadejero beko ¡Suscríbete!